Si hay rumba, no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien Cuales están, que yo me activo Dime que lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz, bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca, no quieres parar Ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Y no me dejo parar Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito, maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota, mamasota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca, mi manera es perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar, te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimules ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida, cuida, cuida que si te toca No vas a querer parar Si te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca, mi manera es perrear YYR Nobeat music Lolleponks Y tú Michichi L.A.V.I.N.A.V.I.T.E.